Día histórico para el fútbol mexicano, día histórico para el Estadio Hidalgo, día histórico de Pumas y Pachuca. La Casa de los Tuzos fue escenario del primer compromiso de la Liga MX Femenil, algo que hasta hace algunos años parecía imposible. Hoy es una realidad, sin ceremonia de inauguración pero con las autoridades de la Liga presentes. Así fue el primer compromiso de la competencia que tendrá 14 jornadas con 16 equipos, apoyados por las escuadras de la Primera División. Y las porras se hicieron sentir desde antes del arranque de la competencia. Las escuadras mostraron su novatez, después de terminar el saludo oficial, se colocaron en sus posiciones sin que posaran para la foto del once inicial. Tuvieron que regresar para que se tomara la placa. En el terreno de juego, salvo los árbitros, la cuarteta conformada por hombres, el resto fueron mujeres, incluyendo el cuerpo técnico. Por los Tuzos, la estratega Eva Espejo y por los universitarios, Ileana Dávila. Con una cantidad importante de aficionados en el Estadio Hidalgo y con jugadas que tuvieron al filo de la butaca los aficionados. Así fue el día histórico en el estadio, con apoyo de los seguidores que en todo momento respaldaron al equipo de sus amores. ¡Gracias! ¡Gracias!